Muy buenas a todos, bueno, he decidido también hacer un canal en Telegram en el cual os pondré tanto los artículos que voy haciendo en Jornada Perfecta como los vídeos que voy subiendo a Youtube para que lo tengáis situado más fácil los avisos y también os pondré a veces una serie de consejos de lo que pienso de algunos jugadores un poquito más largo la explicación, una explicación más extensa de lo que me deja hacer Twitter Bueno, os cuento, para uniros al canal de Telegram, bueno, como creo que espáis que tan solo podéis ir yo pero el link es este, https2.t.m.choyosvigoenver os voy a poner el link también para que lo podáis hacer, mucho más fácil y bueno, en ellos lo que quiero es escoger e intentar pues un par de veces al día no lo quiero saturar, sí que poner a lo mejor algún tipo de consejo o los vídeos que por Twitter, viendo las fuentes de tráfico apenas suelen llegar y bueno, pues he hecho vídeos bastante buenos como puede ser el de la guía la guía a esta fantasy que he hecho yo creo que son, pues eso, consejos que debéis de saber todos a la hora de jugar a los fantasies para no volveros loco y casi todas las fuentes vienen de YouTube y yo creo que bueno, que tanto por Twitter como sobre todo por Telegram si directamente os llegan, os pueden servir eso sí, no os voy a saturar el canal, no voy a poner 300 mensajes al día, vale bueno, como podéis ver, hoy pues os he puesto el artículo de chollos que os hice en jornada perfecta, vale para que le echéis una ojeada también lo que he hecho es poneros el vídeo este del otro día el vídeo que subí ayer de cómo especular en VWember, vale en VWember es bastante importante es un par de trucos o tres que yo suelo usar para saber jugadores que van a subir seguramente de precio y sobre todo para que os manejéis que a través de la web en VWember es muy sencillo y tiene unas herramientas muy útiles y muy sencillas de utilizar que muchos a lo mejor no conocéis y que os pueden venir muy bien vale, igual os he puesto aquí los delanteros y luego bueno, pues os pongo cosas que por ejemplo no pondría en Twitter como puede ser este os he puesto que pues ahora mismo pujaría Jessé, Jalilovich, Mar Navarro con Lemos el de Las Palmas y por Orellana también también pues con el Zar y bueno pues por ejemplo en el tema Jessé os doy una visión un poquito más amplia de lo que os puedo poner por Twitter entonces bueno seguiremos utilizando Twitter seguiremos utilizando YouTube y aquí yo lo que quiero es pues de las cosas que vaya subiendo que lo tengáis de forma más directa a lo mejor más sencilla que no estar pendiente del Twitter o del YouTube o eso y que ya directamente os mande los mensajes y más pues eso pues os pongo pues una explicación de lo que va a ser Jessé que bueno yo creo que se puede salir y bueno pues estas cosas yo creo que solamente las vais a poder ver a través de aquí porque evidentemente salvo que sea por tema artículos como por ejemplo el de Cristiano Ronaldo que publicamos ayer no puedo extenderme mucho más en lo que es Twitter ¿vale? así que nada yo os animo a ver que tal funciona el canal este otra de las ideas que me están dando es que creo una liga en Vivenger puede que la cree tipo fantasy a lo mejor para que estemos más lo que pasa que bueno ya en jornada perfecta crearon una y bueno no sería crear nada nada distinto a lo que hay entonces bueno no lo sé lo que haremos y si queréis que crea algún tipo de liga fantasy se puede crear y si no pues bueno yo os animo a que participéis en esta de jornada perfecta o bueno en las ligas propias que podéis hacer en Vivenger que son muchas y está muy bien así que nada ahora os pongo el link y ahí abajo lo que es en YouTube y desde el móvil muy fácilmente os unís y ya está luego por Twitter pues me podéis dar recomendaciones si os gusta o no os gusta que podríamos mandar más en Telegram y ya está simplemente eso venga un saludo a todos y muchas gracias ahí os lo dejo el link hasta luego